La Casa de la Juventud de Osuna ha acogido la jornada 10 aspectos claves para la comunicación eficaz, la cual ha estado organizada por Prodetour en colaboración del Ayuntamiento de Osuna, la Confederación Empresarial Sevillana y la Asociación de Empresarios de Osuna, ASEMPRO, y que ha contado con la asistencia de numerosos empresarios y emprendedores de nuestra localidad. El acto de inauguración, que estuvo presidido por la alcaldesa Osuna, Rosario Andújar, contaba con la presencia de José Barroso Sánchez, diputado del área de concertación de la Diputación de Sevilla, y además de Antonio Jesús García, presidente de ASEMPRO. Crear futuro, fomentando la innovación, fomentando la modernización y la competitividad y la creatividad de las empresas y sus entornos. Y en el camino hacia ese objetivo nos planteamos diferentes formas. Una de ellas es el ciclo de jornadas que vamos a analizar a lo largo de todo este año y que hoy aquí vamos a realizar en el municipio de Osuna. Con la celebración de estas jornadas, la Diputación de Sevilla a través de Prodetour pretende dar un impulso al tejido empresarial, fomentando la innovación y la modernización, tal y como destacaba José Barroso. En ese sentido, el objetivo de las mismas ha sido el de ofrecer 10 aspectos claves para realizar una comunicación eficaz en las empresas con el fin de mejorar su productividad. Tenemos que asumir que constantemente, a lo largo y ancho de toda la vida profesional, vamos a tener que estar formando. Y es la mejor y quizás única forma de mantenernos con el valor profesional que tenemos que tener para la competitividad en el empleo y en la sociedad. Rosario Andújar quiso poner de manifiesto el valor de la comunicación oral escrita, asertiva y no verbal en el sector empresarial y su liderazgo. Pues un mensaje con una comunicación asertiva y eso conlleva la capacitación de unas habilidades que tenemos que desarrollar, estas habilidades personales, que no se las hayan notado todavía, que tienen que descubrírselas y realmente es muy importante. Muy importante también para ese liderazgo empresarial que no es fácil, conlleva un aprendizaje, no es que se sirva o no se sirva, sino que conlleva un aprendizaje y la formación es absolutamente necesaria para alcanzar el punto óptimo para ese liderazgo también empresarial. Las jornadas contaban con la participación del destacado ponente Iván Guillén, profesor universitario, experto en marketing digital y asesor en comunicación para empresas. Las jornadas contaban con la participación de 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 la participación. ¡Gracias!